El 11% de los gases de efecto invernadero vienen de la agricultura. Esas emisiones están relacionadas con el empobrecimiento de los suelos, la deforestación y el excesivo laboreo. Poco a poco se va perdiendo la materia orgánica. Al final los suelos, en el caso nuestro de España y especialmente en Andalucía, prácticamente tienen un poco más del 1,5% de carbono, con lo cual son suelos muy pobres en materia orgánica. Y esto tiene otro problema, y es que aparte, como eso se basa en el laboreo hasta el suelo desnudo, eso al final provoca que la lluvia, provoquen la escorrentía, provoquen la erosión, que es el gran problema medioambiental que tenemos en Andalucía. La tendencia se puede revertir, porque el suelo es capaz de absorber el carbono que hay en la atmósfera e incorporarlo a la tierra. El suelo es muy importante porque ahí se acumula gran parte del carbono que tenemos en la tierra. Tanto en la atmósfera como en el suelo, se concentra la mayor parte del carbono que hay en la biosfera, pero en el suelo hay hasta tres veces más carbono que en la atmósfera. Por tanto, hay un reservorio de carbono muy importante, en el cual nos permite trabajar para reducir el carbono que hay en el CO2 atmosférico y llevarlo al suelo y así almacenarlo. En Andalucía hay 36 fincas experimentales donde se está aplicando la agricultura de conservación dentro del programa Life Agromitiga, que financia la Unión Europea en las regiones mediterráneas de Portugal, España, Italia y Grecia. Lo que proponemos desde el Life Agromitiga es favorecer y potenciar el papel mitigador que tiene el sector agrario respecto al cambio climático y que de alguna manera incluso pueda contribuir en el conjunto de la economía a mejorar los balances de emisiones y que de ese modo el sector agrario pueda también entrar en los mercados de crédito de carbono y que de alguna manera también sea una fuente adicional de ingresos para los agricultores. Esta finca de Osuna está en ese programa europeo. Aquí se toman muestras en enero y a finales del verano. Son parcelas de cinco hectáreas. En unas hacemos el cultivo tradicional y en otras lo hacemos con siembra directa para ver los restos. Ellos se encargan de la parte técnica, que es mirar todo lo que es el CO2 que consumimos, el CO2 que coge, el sumidero... ...y yo lo que le hago sencillamente es la parte tradicional, hacer como un lavado tradicional y en la parte de siembra directa como siembra directa. El laboreo, tú lo que haces prácticamente, dependiendo del tipo de laboreo que hagas, pues con volteo puedes hacer un laboreo más superficial como en este caso y lo que hace es incorporarlo en el suelo. Entonces se compone más rápidamente más emisiones que se producen. La tierra labrada lo que hace es que no consigue secuestrar carbono, al revés, lo emite. El carbono que está en la tierra labrada sale otra vez hacia arriba y se queda en la atmósfera. Mientras que en el terreno sin labra lo que llega es el carbono que existe, los restos vegetales que hay sobre el suelo, que dejamos cuando no labramos. Y ese carbono que se ha almacenado en los restos vegetales se transfiere al suelo y se queda almacenado. Nosotros lo que hacemos es tomar muestras de suelo, tomamos muestras en zonas que están labradas, en fincas que no, y lo que hacemos es llevarla al laboratorio y allí analizamos cuál es el contenido de carbono de las muestras. El secuestro de carbono que se está produciendo en el suelo ya va a estar aumentando. Digamos que ya tenemos beneficios en cantidad de carbono, en porcentaje. En siembra directa, en los cultivos arbáceos, es alrededor de un 13 o un 14% y en lañosos de un 40 o un 50%. Al no labrar, hacemos menos horas de tractor, menos horas de gasoil y se utiliza menos energía y también se reducen las emisiones, por eso esa reducción de emisiones y el secuestro de carbono lleva a que podamos una agricultura que no emita nada. En las parcelas donde se aplica la agricultura de conservación, el ahorro puede llegar hasta el 20% de los costes. Unos 60 euros por hectárea de media. Solamente le das un pase, que es sembrar. En cambio de neta adicional, pues si le das un hierro para levantar rastrojos, le das otro hierro para preparar para la siembra, le das otro para cuando abona. Entonces siempre vamos con muchísimas más faenas, que son al final gastos, sobre todo con el precio de los gasoil hoy día, que sube bastante. Va en la línea de algo que venimos impulsando desde hace muchos años y es buscar una agricultura sostenible en todas sus vertientes. Es decir, que sea una agricultura buena para el medio ambiente, respecto a esa buena al medio ambiente, pero sobre todo rentable para los agricultores, que es nuestra principal preocupación como organización agraria. No labrar la tierra, que aprovecha los restos de la cosecha anterior, es uno de los principios de la agricultura de conservación, pero hay otros dos, hacer rotación de cultivos y dejar una cubierta vegetal. En Andalucía, sobre todo, somos pioneros en el tema de las cubiertas vegetales. Por hacernos una idea, aproximadamente el 57% de los cultivos leñosos con cubiertas vegetales están ubicados aquí en Andalucía. Y eso es debido principalmente al cultivo del olivar, que es el cultivo principal donde se implantan aquí en Andalucía las cubiertas vegetales. Aquí en el olivar, pues llevamos aproximadamente unos 14 años en el que estamos con no laboreo y dejando cubiertas vegetales en medio de las calles. Y los restos de podas los incorporamos también al suelo. Al proteger los suelos de la erosión y de las correntías, mucha más cantidad de agua que cae se queda. Y hay muchísimos estudios científicos que demuestran que las técnicas de agricultura de conservación conservan mejor el agua y se necesita menos agua, tanto en secano como en regadío. Fundamentalmente, el principal problema es un problema de mentalidad. Llevamos muchas generaciones en las que se asocia la gestión agronómica de un cultivo con la labranza. Es decir, para sacar adelante cualquier cultivo, pues hay que labrar. La agricultura de conservación rompe con ese paradigma. Nos enseña que para producir no es necesario labrar. En cierto modo es recuperar lo que de una manera tradicional se hacía hace muchos, muchos años, donde apenas se tocaba el suelo y se sembraba muchas veces sobre un suelo cubierto con resto vegetal. Para el medio ambiente, lógicamente, se ve claramente que debe de ser mejor que la tradicional. Lo único problema que hay, desde el punto de vista agrícola, que es el que nos trae un poquito, nos cuesta más, es el psicológico de toda la vida, labrando e irnos a una parcela en la que no tocamos nada. Solamente sembramos, echamos líquido y recogemos. Y un año y de otro se van quedando allí los restos de las cosechas anteriores. Entonces, eso mentalmente es complicado para el agricultor. No solamente está en línea de lo que quiere la Comisión Europea, sino que en la línea de lo que nos demanda la sociedad, que es una agricultura que sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente al mismo tiempo que productiva. Y sobre todo que sea rentable para el agricultor, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Las buenas prácticas pueden ayudar a las tierras agrícolas a absorber más carbono de la atmósfera y mitigar el cambio climático. Por eso, la agricultura de conservación se ajusta a lo que exige Bruselas con la nueva política agraria común.